Ha llegado el momento, belletita del alma, de hablar sin mentiras. Esperemos un tiempo, a ver si me hablas, y tú, y me miras. Al principio dijiste, que luego vinieran las nieves de Venezuela. Y la verdad dije, y luego casarnos, y me miras lo primero. Ya se fueron las nieves de enero, y llegaron las flores del año. Y hoy que a veces me abandonaban los machos, y amar con dolor me lo cambió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!